La hora es la hora, desorora y nada más, brinca, brinca, palmo a palmo y no dejen de chorear, matando gente, haciendo causas, protegiendo a toda la oligarquía, matando gente, haciendo causas, así es como se reparte la alegría, yo quiero ver... Ah, claro, y también las kurdas, las kurdas que casi son lo mismo que Sorora, fíjate, las kurdas cargan un rifle, se cagan a tiro, van al frente de batalla, como Sorora, que Sorora es una cheta, terrible cheta, que en su puta vida se manchó las manos laburando, lo mismo, todo lo mismo.